¿Realmente hiciste tus deberes esta vez? ¿Redujiste el área de búsqueda? Sería un increíble hallazgo. Hijo de perra. No, no, ni de broma. Tú irás con los demás. No, no, ni de broma. Dale y salvó a Sally. Míranos. Un doblón español hallado en un submarino alemán. En el medio de la jungla. ¿Quién lo diría? Sí, Francis y sus complicados enigmas. Sí. Aquí viene. Acubierto. En el blanco. En el blanco. Toma esto. ¿Y esto? Muy bien. Traga plástico. De vuelta a la acción. Te tengo. Un profesional. Sí, vamos. Hasta pronto. Eso te enseñará. Nos vemos. Sí. Sí, sí, ya voy. Bien. No más, juegas. Sí. Gracias por nada, Sandimas. Gracias. 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 ¿Estuviste ahí mucho tiempo? Bien, estaba investigando algo. ¿Así es como lo llamas ahora? ¿En serio? ¿Podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto. Sí, por supuesto. Gracias. Bien. Y ya. Listo. ¿Taminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Oh, muero de hambre. Se ve bien. Ajá. ¿Mi? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. De veras. Al parecer, los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre turismo en Van Gogh, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien no bajaba de inmediato. Así que... Y un giro hice cuando yo... Sí. Ah. ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues... Aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, sí. Sí. Yo veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Este? Ajá. Es sobre eso. La ciudad perdida de Bangkok. No, no de Bangkok. Digo, cerca de Bangkok. Ahí por los límites de Bangkok. ¡Guau! Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate, de veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. En serio. Y mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajo. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en, qué, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto. Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, está bien. A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, sí, ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, guau, bien va a quedar. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Bien, entonces debes correr hacia la cámara. Bueno, pues... ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Entonces, ¿por qué juegas a esto? Porque soy muy buena en esto. No sé por qué a la gente le gustan los videojuegos. Y el botón círculo es tu ataque con giro. ¡Vamos! 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 Un círculo es tu ataque con giro. Un círculo. Un círculo. Un círculo. Tiene que haber un mejor videojuego. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tú lo pediste? Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. Sí, vas a comenzar a fanfarronear. Sí, hay un modo que se llama fácil, lo acabo de cambiar. Wow. Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real, ¿qué puedes hacer? No vas a parar. ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece? ¿Nahit, eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. Aún no abrimos. ¡Están cerrados! Ah, vamos. De acuerdo, ya voy, ya voy. Idiota. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Sí. Busco a mi hermano menor. Es tan alto como tú. Un poco más flaco. Diría que menos ganas en las sienes. ¿Sam? Me da gusto verte otra vez, Nathan. Dios, Sam. Oh, está bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Pensé que... Vi cuando te dispararon. Claro que sí. Justo aquí. Dios. Los doctores... Los doctores me emparcharon. Y me enviaron de regreso a prisión. Sí, pero... Hice llamadas, busqué en todas partes. Todo lo que oí, todo lo que encontré, todo confirmaba que habías muerto. Nathan, matamos a un guardia. Ellos querían que me pudriesen esa celda por el resto de mi vida y casi lo hice. Dios, Sam, yo... Si hubieses sabido, te juro que habría ido inmediatamente... Y habrías regresado. Lo sé, Nathan, lo sé. Lo que importa ahora es que estoy afuera. Ey, ey. ¿Sigues aquí? Sí. Necesito aire. No te desmayarás o algo así, ¿cierto? Es... Es posible. Es mucho para digerir, ¿sabes? Pero, ¿cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cuándo saliste? ¿Cómo llegaste aquí a encontrarme? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Sí? Toma asiento. Quiero saber de ti. ¿Sí? ¿De mí? Sí. ¿Qué puedo contar? Bien. Llamé a los viejos contactos. Me contaron algunas historias locas. Ay, Dios, qué historias locas. Te dispararon. ¿Me colgabas de un tren descarrilado en el Himalaya? Sí, eso... Eso pasó realmente. Vamos, hombre, que me perdí. Cielos. ¿Por dónde empiezo? Empieza por la mejor parte. Bien. ¿Recuerdas la teoría acerca de que Sir Francis... Lo hizo. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Bien, y escucha esto. Entonces lo abrí. Y no había cuerpo. Pero, en el fondo, estaba su diario. ¿Lo dices en serio? ¿Qué puedo decir? Otra ciudad perdida, destruida. Y, uh... Salimos con vida. Por poco. Increíble. Sí. Sí, lo fue. Ojalá hubieras estado ahí. No, es literalmente increíble. Me... Me dices que te topaste nuevamente con otra mina de oro arqueológica. Y de alguna manera lograste salir sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida, creo. Pero, ¿sabes? Logré conseguir chucherías en mis viajes. Pa' que el auto, la casa, el anillo de... Anillo de compromiso. Me casé. No puedo creerlo. Elena es la de las historias. Es mi esposa. Tienes que conocerla. Esta noche cena. En mi casa. Vienes a cenar. Le puedo contar todo de ti. Diablos, debo contarle de ti. Nathan. Estoy en un gran problema. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué problema? ¿El nombre Héctor Alcazarte es una familia? Sí, es un narcotraficante. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por qué? Es complicado, pero... Compartimos celda el último año. Y así fue como salí de prisión. ¿Hoy no vas a leer? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias... Están cantando. Deben estar ebrios. Puede ser. Pero están contentos. ¿Cómo pueden conformarse con sus vidas... y sus empleos miserables? Bueno... Tienen esposas esperándolos. ¿Nosotros qué? ¿Eh? Sin ofender. Tenemos ambición. Oh. Y cuando salgamos de aquí... Esa ambición nos llevará a lugares... que estos idiotas ni imaginan. Sí, pues... Admiro tu optimismo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas, Samuel? Si es que logro salir... Supongo que te lo imaginas. Así es. Pero quiero que lo digas. Iré a buscar el mayor tesoro pirata de la historia. Y asumo que ya estás harto de oír eso. No, no. La historia de Henry Avery... y sus 400 millones en joyas y oro... es... como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad... Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero... y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta como piensa. ¿Y eso qué fue? Una oportunidad única. Señor Alcázar. Me alero de él. Sáquenme de aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. Vámonos. Santo cielo. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al clas. Fantástico. ¿Hace cuánto habías planeado esto? Desde el momento en que pisé este lugar. Samuel, deprisa. Tenemos que movernos rápido. Santo cielo. Pedazo de mierda. Ocúpate de la puerta. Nunca saldrás de aquí, gritencio. Dios. Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? Ten. La necesitarás. ¿Todavía recuerdas cómo usarla? Sí, lo recordaré. Abran todas las puertas. Héctor. La revuelta. Exacto. ¡Háganlo! Quédate conmigo. ¡Ayuda! ¡Es una locura! Tendremos que ganar. ¡Estrúyanlo! ¡Oro chile! ¡Vamos a respirar! ¡Sin ganar frente! ¡Vamos! 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 Samuel, súblete. Déjenlos pasar. Los pecados vivos. ¡Vamos! Como quieras. ¡Mátenlos a contra! ¿Lo ves? El plan funciona. Sí, ya veo. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde corren. Samuel, ponte a cubierto. ¿Qué? ¿Por qué? Solo hazlo. ¿Vos quieres ir muy bien? Sí. Sí, estoy bien. Señor Alvaro, estamos bien. ¿Eres de gringo? ¡Vamos conmigo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Volver a manera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! 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 El área está asegurada. Estamos bien. ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Samuel, cúbrete! ¡Samuel, en breve estaremos libres o muertos! ¿Estás listo? ¡Llévanlo! ¡Llévanlo! ¡Ahí vienen! ¡Llévanlo! 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 ¡Sacamos de aquí! ¡Samuel, atrás! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡No hay tiempo para descansar! ¡Enmanca! ¡Los caminetas están en camino! ¡No seale! ¡No nos pueden detener! ¡Vamos! ¡No nos pueden detener! ¡No nos pueden detener! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bebe, Samuel. Ten. No, no. Estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten. Estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Dormir en una cama de verdad. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano parece un buen comienzo. Sí, lo es. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? No lo sé. Cuando regrese a casa retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. Dijiste saber dónde está. Sí, lo sé, ok. Pero, escucha, no es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok. Pero tengo algunas pistas muy sólidas. Ok. Oye, espérame. Yo, yo, yo. ¡Ey! ¡Tranquilo! Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo, lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un cuchillo. Mira, el problema es... que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuánto? Seis meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. Tres meses. ¿Tres meses es imposible? Tres meses, la mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. Tres meses, mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o tratas de esconderlo, o haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Ven, arriba. El pueblo más cercano. Está a diez kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Vamos. Cuando lo encuentre. ¿Qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Entonces, a cazar me deja ir y... Aquí estamos. Esto es malo. No, solo retomamos la pista donde dejamos y... Espera, pista. Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él, con la fortuna de sus padres, compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años. Aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigué un poco por mi cuenta. Y... Apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en Internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? Santo cielo, está intacta. Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá... es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza se subastará dentro de tres días en la Hacienda Rossi. ¿La Hacienda Rossi? No, la conoces. Ajá, ¿sí? ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien. No necesariamente necesitas una invitación, así. Ajá. Sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para... sí, tú intentarás robarla. No. Nosotros. Oh, no. No, ey, escucha. Yo no puedo. Ya, ya me retiré. ¿Qué? No, yo... ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Cómo quién? Ah, no lo sé. ¿Cómo...? Dios. ¿Cuálquiera? ¿Charlie Cutter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, 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 de ninguna manera. No confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida. ¿De acuerdo? Te necesito en esto. Cielos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. Ay, cielo, soy yo. Hola. Sí, me escucha, no vas a creer esto. Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí. Lo sé, lo sé, pero parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Al parecer, el depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Oh, me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí, lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam. Pero ya habríamos entrado. Haciendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan B en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Ajá. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Quedas. Yo en él, ¿está bien? Es familia. Eh, no, no, oye, quiero que también confíes en él. Bien, bien. Él nos va a ayudar. A la larga. Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad de que... Ahí. ¿Ves? Confía. No ensucies el smoking. Gracias. No puedo creer que salí. No puedo creer que esté aquí contigo, en Italia. Yo tampoco. Solo quisiera que las circunstancias fueran menos tensas, ¿sabes? Sí, bueno. Pero la vista se disfruta un poco más, así. Oh. Así que no es la primera vez aquí. No, no, más bien la tercera. Tuve algunos empleos extraños. ¿Con Sullivan? Pues, sí. ¿Puedo creer que salí? Sí. ¿Puedo creer que salí? Sí. No, 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 No. No. No hay forma de llegar a ese puente. 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 ¡No, no, no, no! Eh, los otros hallazgos geniales. Los que me perdí. Al menos tomaste fotos. Se ve prometedor. Yo diría locaño. ¡Mierda! ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, estoy bien. ¡Mierda! 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 Sería una pena que fallaras. Ayer que sí, pero nunca falló. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!